1 de la tarde con 4 minutos, bienvenidos a tu programa para emprendedores llamado Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y con el gusto de encontrarnos todos los días de lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde. Y de verdad es un gusto porque hoy tengo un programa muy, muy interesante. Son dos historias realmente muy importantes que me gustaría que las conocieras. Hoy tengo a dos mujeres emprendedoras, ahorita está por incorporarse nuestra segunda invitada. Pero ahorita quiero darle la bienvenida a todos ustedes para que este programa lo escuchen, lo escuchen con atención. Porque a través de estas historias de estas mujeres emprendedoras podemos aprender mucho. Podemos aprender de las decisiones que tomaron, que a lo mejor no se parecen tanto a las de nosotros. Pero en base a ello podemos entender el por qué nosotros nos debemos de animar, nos debemos de no dudar, de no dudar, de cuando titubeamos, cuando perdemos estas noches, que se nos va el sueño porque no sabemos qué hacer. Bueno, pues hoy tenemos una gran historia, dos grandes historias, una empezó y luego se incorporó la otra. Pero gracias a través de estas mujeres, bueno, nos van a dejar muchas enseñanzas y es un gusto para mí recibir el día de hoy a Geraldina Vega Gamboa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, gracias por invitarme. No, muchas gracias a ustedes y también le doy la bienvenida a Geraldina Herrera Vega. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia, muchas gracias. Ahorita viéndote hasta que se me hizo. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Ya, ya, este, espero, te acuerdes de nosotros, bueno, o tú te acuerdes de su voz, ella estuvo un tiempo aquí en un programa por las noches. Sí, aquí estuve participando en Radio Mujer. Sí, aquí en Radio Mujer. Hace algunos años y me da por eso, digo, vi este rostro conocido, dije, ay, ya, ya. Sí, aquí estuve muy contenta, ¿eh? Qué gusto. Estar al aire es padrísimo. Tenemos mucho de qué platicar y qué gusto encontrarte aquí. Bueno, quiero, de estas dos mujeres, me gustaría presentártelas y preguntarle a Geraldina Vega y pedirle, bueno, que te diga a ti que nos escuchas, a qué se dedican. Bueno, yo tengo un negocio de joyería, tengo 44 casi años en este negocio, maravilloso, que me ha dejado muchísimos retos, pero muchísimas satisfacciones. Es un negocio hermoso en el que yo creo que me realicé muchísimo, me independicé un poquito también económicamente de tener que esperar que tu esposo te dé tu dinerito para esto, para lo otro, ser autosuficiente económicamente. Y de aquella semillita que sembré con mis primeras ventas de joyería, empecé, pues, vendiendo y tocando puertas. Y, pues, ha sido maravilloso esto que Dios me ha regalado y que creo que no es fácil, pero que he logrado mucho al cabo de todos estos años. Ya escuchaste un poco de su historia y como pudiste escuchar, vamos a aprender mucho, porque este es un gran ejemplo de que todo empezó con un sueño, una idea. Ya ahorita vamos a recorrer toda esta trayectoria laboral para entender cómo es que tuvo esa visión y de llegar a esta posición a tener ya tantas satisfacciones profesionales. Y sobre todo que ella me decía antes de entrar al aire y dice, y puedo tener empleados conmigo y puedo, pues, se mantienen familias de esto. Entonces, gracias a esta cabeza que el día de hoy tenemos aquí, bueno, también otra parte importante, Geraldina Herrera, que también se incorporó y han hecho entre las dos, a través de una fórmula, han podido crecer tanto. Y ese es el sueño de toda emprendedora, el crecer mucho, el no equivocarse, digo, es inevitable, pero tratar de ser lo más acertado posible, el tratar de avanzar en este proyecto, en este sueño que tenemos todos cuando queremos emprender y cuando más que estamos enamorados de lo que hacemos, que ese es un factor fundamental. Así es que vamos a llegar al punto, al secreto del día de hoy con nuestras historias que nos van a compartir. Yo soy Claudia Arias y te doy la bienvenida a este programa, agradeciendo también a mi equipo que hace posible este programa, el equipo de Emprende Mujer, Arturo Cervantes en los controles, a Jessy en las líneas telefónicas, a César Paz en la asistencia a la producción. Nuestras líneas telefónicas aquí en cabina a tu disposición para que saludes a nuestras invitadas, les digas tus comentarios, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Pues vamos iniciando porque hay mucho que platicar con ustedes y me gustaría empezar por Geraldina Vega, que es la iniciadora de este proyecto, pero me quiero ir unos años atrás y preguntar cuándo fue el primer empleo que tuviste. Bueno, yo empecé a trabajar muy chica, a los 15 años empecé a trabajar y trabajé en una empresa embotelladora muy conocida y pues de la chispa de la vida, entonces en esta empresa era la más grande de mi estado, porque realmente era la industria de mi estado, yo soy de Yucatán, entonces se consume muchísimo el refresco embotellado. Entonces yo empecé en esa empresa, ahí conocí un poquito lo que es la disciplina de un horario, porque yo trabajaba pues de 7 a 3 de la tarde, checaba reloj y cuando salía estudiaba comercio, que era lo que se usaba en esa época a lo que aspirábamos todos a ser secretaria ejecutiva, bilingüe o contabilidad. Entonces después de la secundaria estudiando, entré a trabajar a la embotelladora. Y entonces, bueno, continuaste tus estudios trabajando en la embotelladora y por las tardes. Estudiaba, estudiaba comercio y luego pues ya seguí trabajando en la misma empresa hasta que me casé a los 21 años. Entonces, ¿cuánto tiempo duraste en la embotelladora? Casi 7. Casi 7. ¿Y te gustaba lo que hacías? Me gustaba mucho lo que hacía, aprendí muchísimo, siento que me ayudaron muchísimo, me tuvieron paciencia, porque sí no estaba yo nada preparada. Aparte, por la edad, ¿qué te tocaba hacer ahí? Lo que pasa es que siempre aparenté más edad y el empleo era para mi hermana. Y a la hora de ir las dos, ella se puso a llorar y dijo que no, que ella no quería ir. Entonces dije, ay, yo quiero ir y fui. Y ahí empecé a trabajar. Sí, era algo medio relacionado familiarmente. Era alguien de muy cercana a nosotros, a la familia. Él, uno de los accionistas de la empresa. Entonces, bueno, teníamos un poquito de consideración, entre comillas, porque desde un principio me digo, aquí no nos conocemos. Exacto, ¿no? Y servía mucho para que tú no te sintieras tan protegida y desempeñabas tu función como el resto de los demás, ¿no? ¿Qué te tocaba hacer ahí? Ahí era auxiliar contable en la administración. Y la verdad, la persona que me enseñó se casaría al mes y casi al mes me dijo, no sabes nada. Y yo dentro de ocho días me caso y yo les voy a decir que no sabes nada. Entonces, me puse ahora sí que todas las pilas del mundo y fue lindísima conmigo. Me tuvo mucha paciencia, nunca se me va a olvidar. Ella aprendí muchísimo, tenía años de experiencia y fue muy clara conmigo, pero me ayudó mucho. Hay que a veces ser un poquito dura con las gentes, pero la verdad se lo agradecí. Yo estaba chica y ella ya era una mujer grandecita. Entonces, 25 años tenía. Entonces, ya ella tenía mucho más experiencia que yo. Exacto. Y fíjate, ¿quién iba a pensar que ahí ibas a estar buena parte de tu tiempo en esta primera etapa de trabajo? Y esta gran oportunidad que tuviste, siete años fue tu primer empleo ahí. ¿Y de ahí por qué motivo saliste? Porque me casé. Ahí conocí yo a mi esposo, también tuvimos un noviazgo un poco largo. Me casé y me fui a vivir a la frontera, donde no pude trabajar en la frontera. Luego, digo, porque no me dejaba. Me decían, no, imposible. Era para dedicarte al hogar. A mi casa y yo me embaracé muy pronto. Tuve a mi niña, ya nació Geraldina, mi hija. Y nos venimos cuando ella tenía tres meses a esta preciosísima Guadalajara, que nos recibió con los brazos abiertos, la verdad. Y como a los siete, ocho años de edad de mi hija, empecé yo a vender algunas cosas de joyería y así fue. Ah, muy bien. Ahorita, al regreso de la pausa, vamos a platicar de esta parte. Si tuvo miedo, qué le decidió hacerlo, a qué se enfrentaba en ese momento y, bueno, qué le impulsaba más. Vamos a un corte. Tú escuchas Emprende Mujer, hoy dos grandes historias que tenemos aquí de mujeres emprendedoras que te las recomiendo mucho. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Volvemos. Una de la tarde con 20 minutos. Estamos de regreso aquí en tu programa Emprende Mujer. Hoy en nuestros miércoles de historias de mujeres de éxito, tengo el honor de que estén aquí en cabina dos grandes mujeres. Y digo grandes mujeres porque son las mujeres emprendedoras, visionarias, que tuvieron, obviamente, como todo el mundo, a base de ensayo y error, pero no se dieron por vencida, siguieron, siguieron y hoy tienen unas grandes satisfacciones. Y estamos platicando y conociendo su historia y espero que le estés disfrutando y, por supuesto, que viene lo mejor todavía de esta historia. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Estamos platicando con Geraldina Vega Gamboa y también con su hija, Geraldina Herrera Vega, que también, pues, me da mucho gusto que esté aquí en cabina. Me da gusto ver este rostro conocido. Ella estuvo también un buen tiempo en Radio Mujer hace algunos años con un programa, ¿cómo se llamaba? Revelaciones del Alma. Revelaciones del Alma. Fíjate, y hoy encontrarnos en este programa, de verdad que es un gusto. Bueno, nosotros continuamos con la historia. Empezamos platicando con, precisamente, la iniciadora de esta gran empresa, con Geraldina Vega Gamboa, que nos contaba que ella inició su vida laboral cuando ya empezó a trabajar a los 15 años y tuvo la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y así ya veíamos desde entonces, bueno, sus ganas, su desempeño, sus ganas de trabajar. Duró en esa empresa, estuvo muy estable en ese trabajo, duró siete años, hasta que, bueno, tuvo la oportunidad de casarse y dejar de trabajar, hasta que su hija, bueno, tuviera un poquito más edad para poderla soltar un poquito y empezar a trabajar. Esta necesidad era necesidad tuya, era necesidad económica de incorporarte nuevamente al trabajo. Fíjate que yo creo que es algo que se trae y que sí te da una necesidad, cuando sobre todo en algún momento de tu vida has trabajado, es muy difícil no tener tus recursos. Entonces, este, nunca me hizo falta nada, vivía muy bien, pero a mí me gustaban muchísimo las ventas y la verdad se me presentó la oportunidad de vender. Y ese gusto por las ventas, ¿cómo supiste, cómo lo descubriste? Porque entiendo que en el otro trabajo estabas en área administrativa. Estaba en área administrativa, pero cuando había necesidad de suplir a alguien, por ejemplo, en eventos, nosotros proporcionábamos todo, todo para ofertarle a una tienda, por ejemplo, que abriera y le dábamos todas las facilidades de hieleras, de refris, todo lo que necesitaban. Entonces, a veces, muchas veces me mandaron a mí y a veces el señor quería meter la otra marca y nosotros queríamos la exclusividad. O sea, sí, sí sentía yo que me, que lo podía hacer. Ah, muy bien. Entonces, tuve en mis manos joyería, este, de una sociedad que desbarató mi esposo con una persona y yo tuve en mis manos esa joyería y allá es donde más o menos desarrollé el gusto por la joyería en especial. Porque me di cuenta que era un producto que no era difícil de vender, nada más requería ofrecerlo y enseñarlo y poner ese gusto que yo, la sonrisa, animar a la gente, decirles que se les veía bien, eso se me da, la verdad. Entonces, allá empecé a vender ese lote, aunque le pagaron a mi marido y después cuando lo terminé, dije, bueno, ¿ahora qué hago? Me gustó este negocio y justamente me tocó una persona que me dio la oportunidad, la conocí y ella era fabricante joyería y me dijo, pues, ni mandado a hacer, aquí te espero en mi oficina y vente, nos contamos mutuamente nuestras historias. Ella que fabricaba y yo que me gustaba la venta y ahí llegamos. Y empecé con poquito y tocando puertas y ofreciendo en el salón de belleza y ofreciendo a las amigas, a las mamás de la escuela de mis hijas y pues allá se te va dando la oportunidad y claro, muchas te van a decir que no, muchas te van a decir, oye, pues es que está caro, oye, pues esto no me parece. Ahí es donde entra no desanimarte, ahí es donde cuando en la noche te vas a la cama, dices, ay, qué flojera con estas gentes. O él se siente feo que te digan que no. Claro, yo que iba tan animada y estaba segura que estas que tienen muchísimo dinero me iban a comprar. Entonces también vas valorando más a las personas, no por todos los recursos que tienen, sino por el gusto que tienen por usar la joyería. Porque puede ser alguien que no tenga tantos recursos y que uno a lo mejor diga, esta no es la cliente ideal. Entonces, por eso no hay que equivocarse en esto. Todos son los clientes ideales. Esa es una frase muy buena. Todos son los clientes ideales. Y están nada más esperando. Y para una persona que emprende un negocio, hay mil oportunidades en el ramo de joyería. Mil. Nosotros tenemos ese venta por catálogo, venta en departamentales, venta en un montón de lados. Pero para empezar, tienen mil oportunidades en la joyería. La gente tiene el gusto por la joyería. Todavía. Y como que hubo una rachita en que decíamos lo chino. No es cierto. Porque hay mucha demanda de producto chino. Aparentemente hay mucha oferta de muchos collarcitos muy baratos. Y es una competencia. No. La gente prefiere pagar un poquito más o a lo mejor casi lo mismo y comprar algo que no se le va a desbaratar a la primera o que no hay quien se lo garantice. Y que le va a lucir. Y que lo va a lucir y que a lo mejor tiene diseño como en nuestro caso. Pero que además es un buen producto hecho en México y está creando empleos. Le está dando un pan dulce a una familia. Le está dando un kilo de tortillas, un litro de leche con consumir lo que hacemos nosotros. A nosotros nos toca hacerlo bien. Y a la gente consumirlo. Y lucirlo. Y a la emprendedora ofrecerlo. Sí. Y tener ese reto de venderlo. Sí. Y en qué momento fue cuando, bueno, ya llegaste con esta persona que conociste, te involucraste. Y en qué momento, cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que te independizaras. Mira, la verdad. Porque estabas, ibas a trabajar con ella, pero al rato ya para, ya puedo salirme de aquí. Sí, claro. No fue tanto, fíjate, en realidad no fue tanto por la misma necesidad del mercado. Cuando uno vende joyería, sí tienes propiamente algunas líneas que te gustan. Pero la gente te va pidiendo otras cosas y tú primero eres leal a tu proveedor. Oye, ¿no tienes esto? No, pues me voy a buscarlo en otro lado. Y de repente haces una reparación y conoces un tallercito y entonces empiezas a hacer algo que se te ocurrió. ¿Por qué no hacer estos jueguitos así que nadie los tiene? Entonces empiezas a meterte ya con talleres a conocer quién te puede hacer aquello que se te ocurrió y que tú ya puedes invertir en la materia prima. Y así nacen los grandes negocios. Entonces, creo que todos mis amigos viejitos en el ramo, si no ellos, sus papás, empezaron este negocio. Entonces, sí, sí es como a los 10 años, 8 o 10 años, porque tampoco puede uno correr. Exacto. Si corres, te tropiezas o no pagas a tiempo o de repente hay cositas. Exacto. Paso a pasito, pero que sea seguro. Exacto. Con esta idea nos vamos. Estamos hablando el día de hoy, platicando y conociendo estas grandes historias de Geraldina Vega Gamboa. Y ahorita vamos a platicar con Geraldina Herrera Vega, quien se incorporó también en esta gran empresa. Y bueno, pues han sido visionarias y en trabajo en conjunto. Bueno, pues han creado muchas cosas que vamos a platicar con ellas y que nos compartan sus secretos. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Tú escuchas Emprende Mujer. Volvemos. Estamos de regreso, una de la tarde con 35 minutos. Tú escuchas Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Hoy yo soy Claudia Arias y te estoy presentando dos grandes historias de mujeres emprendedoras muy exitosas. Geraldina Vega Gamboa y Geraldina Herrera Vega, que me da mucho gusto que hayan aceptado el venir al programa. Y estamos tomando nota de estos secretos, estos reflexiones que nos ha compartido ahorita. Iniciamos con la historia de Geraldina Vega Gamboa, la iniciadora de esta gran empresa y una gran mujer emprendedora que nos decía. Y rescato así brevemente para todas las personas que se dedican a las ventas y que muchas veces nos hemos sentido, digo, y me incluyo, discriminados al momento de ir a comprar algo que creen que uno no puede comprar. Y nos daba una reflexión que creo que todos nos debemos de, si te dedicas a un negocio, si eres emprendedora, debes de tenerlo presente. Nos decía, toda la gente es un posible cliente. Toda la gente. ¿Verdad? Así es. Esa es una. Y la otra reflexión es de que todos los negocios, los buenos negocios se dan paso a pasito. Así es. No hay que correr porque nos caemos y nos tropezamos. Y menos en estos tiempos, así es. Paso a pasito. Entonces vamos hasta aquí con esta historia donde, bueno, ya se pudo, se involucró, empezó a conocer todas las áreas de la joyería hasta que tuvo la oportunidad de independizarse. Así es. Así es. ¿Cómo fue? Bueno, pues siempre tiene uno la ambición ya dentro de este negocio de ir creciendo. Entonces, claro, no necesariamente es una ambición económica. El mismo negocio te lo va pidiendo. No, y aparte a veces es pasión, ¿no? Es más el gusto por el trabajo. Exacto. Que cuando hacemos esto, lo económico yo creo que llega solo. Y sabes que hemos tomado mucha conciencia de la responsabilidad. A veces que se nos va un poquito la idea de lo que es crear un negocio donde hay épocas duras. Hay retos muy fuertes, los hemos visto en estos últimos tiempos, pero el que es tesonero, empeñoso, no se deja vencer. Tu actitud ante las cosas negativas es bien importante la actitud. Entonces, yo creo que esa ambición que yo llamo es una ambición más que nada porque el mismo negocio te la va exigiendo. La ambición de cómo está el mercado, que necesito meterle más a mi negocio para hacerlo más próspero, más surtido. Me está faltando surtido. Mi proveedor no me puede dar todo el surtido. Hay 20 opciones más. Entonces, pero vas haciendo tu propio negocio conociendo la gente que lo hace desde sus trincheras, desde sus tallercitos. Y ahí empezaste maquilando, que es tú les das el material, les pagas su mano de obra y el señor te hace lo que a ti te gusta con tus propias ideas. Y nace un negocio que podría, todavía existe mucho, entre los fabricantes, entre comillas, de joyería, tienen un gran número de maquiladores. Hoy nosotros tenemos un taller del cual viven muchas familias y este taller nos da la oportunidad de cuidar nuestra marca, cuidar nuestra calidad, manejarlo desde nuestro taller y la gente que todavía nos rodea en cuestión de maquil o de diseño es muy seleccionada. Es gente muy honesta, es gente muy cuidadosa con nuestros proyectos, como nosotros también cuidamos los proyectos, porque le hacemos a uno de los mejores diseñadores de joyería de España. Y nosotros le fabricamos aquí en México, pero también él sabe que puede llegar un día de sorpresa y yo no voy a tener en mi joyería un diseño de él. Como nadie debe tener un diseño mío que no sea mi propia empresa. Entonces, la necesidad te va dando la pauta para que vayas pues teniendo esa ambición, porque ¿dónde encuentro esto? ¿Cómo compro esto? ¿Dónde lo hallo? Y fíjate que esa inquietud que te veo también, yo le agregaría para estar un paso más adelante que la competencia. Exacto, exacto, porque yo tengo mejor precio. Porque te descuidas un poquito y la competencia te rebasa. Exacto, es que el tener tu propia empresa pues te da la facilidad también de tener mejor acceso a compras de material a muy buen precio y además a tener credibilidad. Porque tú tienes tu propia empresa, tú les puedes garantizar lo que les estás vendiendo al 100%. Y hoy tenemos muy buenos programas en la Cámara de Grupo de Calidad y nuestra empresa está en Grupo de Calidad y estamos ya con todo para estar en responsabilidad social empresarial. Y fíjense que es una llamada de atención también para todo, para todas las personas que nos escuchan, el apoyar a los emprendedores jaliscienses. Así es. Porque nos ahorita en el corte comercial pues sí me daban cifras escalofriantes de cómo estamos arrebasados desgraciadamente por el material chino. Así es. Y es importante siempre el apoyo precisamente porque de ahí hay que defender el empleo, me decía Geraldine. Y también por supuesto que es el alimento de muchas familias. Claro. Quieres extender el mensaje. Sí, claro. El mensaje principal es que yo hago conciencia y tomo conciencia de qué necesito hacer para ayudar a mi país. Porque yo puedo recoger mi capitalito que tengo, me voy a China, me olvido de empleados, me olvido de problemas, me olvido de seguro social y me olvido de todo. Sí. Y entonces se quedan esas familias sin empleo. Sí. Por lo tanto sin seguro social y desprotegidas de ciertas cosas, Infonavida, Afores, etc. Entonces nosotros los que creamos el empleo tenemos que estar muy conscientes también de consumir lo mexicano. Dar el ejemplo. Yo consumo lo mexicano y vendo productos mexicanos. Y invitar a la gente a que haga lo mismo. Que piense que muchas veces es preferible esperarse un poquito y comprarse una medallita de plata o de oro y comprarse algo bueno que comprar un producto chino. Y que pregunten, ¿es hecho en México? Sí, porque al final de cuentas esa medallita que no es original va a durar una semana, va a durar muy poquito. A compararse a otra es una inversión. Exacto. Hay ahorita muchas opciones en México. Incluso hay bisutería mexicana muy buena. Pero hablando ya de joyería, joyería, hablamos, por ejemplo, la plata es muy apreciada en Europa. En Europa y en México no era tanto. Ahora se le ha dado ya más valor a la plata. Hace muchos años que se le dio más valor a la plata. Pero en Europa hace años, cuando nosotros estuvimos en la primera exposición, nos asombró que lo veían un metal precioso casi al mismo nivel que el oro. Claro, la brillantería ya es otra cosa. Pero era un metal precioso y lo veían como lo máximo. Y entonces se nos abrieron puertas en Europa, llevando bonito producto mexicano. Y fíjense cómo podemos nosotros aprender, aprender a muchas cosas, a valorar precisamente que todos estos emprendedores de Jalisco se quedan en Jalisco porque dicen, pues yo bien puedo irme a invertir a otro lado. Y sin embargo, están en el trabajo día a día aquí en nuestro estado, precisamente apoyando familias, defendiendo el empleo y por supuesto, presentándote estas oportunidades de novedad en cuanto siempre estar un paso más adelante, una visión importante del estar siempre con estas inquietudes de mejorar diseños, presentar innovaciones. Y bueno, pues ese es el trabajo de esta mujer emprendedora que se nos está yendo el tiempo. Al regreso de la pausa, platicamos brevemente con Geraldine Herrera y tenemos la invitación para un gran evento que también es otro de los que no te puedes perder. Es un congreso que está próximamente a realizarse aquí en nuestra ciudad y al regreso de la pausa te damos más información. Estás escuchando Emprende Mujer el día de hoy aquí en este programa Dos Grandes Historias, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Volvemos. Una de la tarde con 49 minutos estás escuchando Emprende Mujer agradeciendo tu comunicación y saludo a Norma, Norma se comunica desde Aguascalientes, dice saludos a las invitadas, Geraldine es una gran madre y ambas son grandes empresarias. ¿La conocen? No sé quién es. Quizás, Norma, Norma de Aguascalientes. Ah, pues probablemente. Probablemente es un contacto de usted. Sí, saludos a Norma. Sí, dice es una gran madre y dice y ambas son grandes empresarias. Así es que es el saludo de Norma para ustedes. Estamos platicando el día de hoy, este mediodía con Geraldine Vega Gamboa y Geraldine Herrera Vega. Ella son grandes mujeres empresarias y digo grandes porque son gente que ha aprendido a desarrollar esa visión, ha aprendido a empaparse en el área donde están y saben las necesidades y saben que se tienen que mover. Y es el platicar ahorita con Geraldine Vega que nos decía siempre hay que estar pensando en un diseño, hay que estar pensando en el material y siempre estar muy movidas. Y ese es un punto importante y quiero también quedarme con esta parte de toda la gente, es un posible cliente, hay que caminar paso a paso y hay que apoyar a los emprendedores jaliscenses. Pero todo esto también llevó a la necesidad de que entrara, ingresara Geraldine Herrera, Geraldine Herrera a esta gran empresa. ¿Y en qué momento te involucras tú? Pues, ¿qué será? ¿Tú te lo pagaste? Sí. ¿Tú te lo pagaste? ¿Sí? Más o menos cuando entré a la universidad. Mira, muy agradecida. O sea, la verdad es que tengo un legado femenino impresionante, mi mamá, mi abuela, o sea, mi abuelita materna también, muy comerciante. Honestamente no es lo mío tanto, yo soy muy visual, soy más en la parte como creativa, pero con muchísima admiración y mucho agradecimiento. Porque la verdad es que como mujer tienes muchos retos cuando eres también ama de casa. Yo tuve la fortuna de poder trabajar en empresa familiar y el hecho de poder dedicarte a tus hijos. Yo mucho tiempo trabajé, me dio tiempo. Para mí era muy importante el comer en la casa, ya sabes, la comidita, los niños, sus clases. Entonces, tuve esa gran oportunidad, pues, gracias a que mi mamá me la dio, ¿no? Pero de igual manera, ahorita como decía Norma, mi mamá pudo equilibrar, que eso me parece importantísimo, la parte de empresaria con la parte de mamá. Nosotros fuimos también muy atendidos, este, con una mamá muy amorosa, también mi papá. Digo, entonces, esa cuestión familiar sí se puede cuidar también, ¿no? Entonces, muy contenta, yo muy agradecida porque la joyería para mí tiene grandes valores, no nada más económicos. La joyería representa momentos especiales de la vida, conserva su valor, conserva siempre un valor también estimativo. Por lo general, regalas joyería a la gente que te importa. Ya sabes, los aretes que te regaló tu abuelita jamás te deshacerías de ellos, o sea, la verdad. No, los heredas y los heredas. Los heredas. Y el hecho de que nosotros somos el primer productor de plata del mundo, México, el tener un producto de plata me parece también a nosotros, nos da mucho orgullo. Digo, también se ha comercializado oro y hemos fabricado también oro. Y digo, me encantaría comercializar el oro, pero nuestra marca está basada en una leyenda de amor. Para mí fue muy importante, en esta parte fue en la que básicamente yo entré, el generar marca, el tener un lugar, el ir posicionándonos como marca y como empresa. El hecho de ser una empresa familiar, también yo lo he visto en exposiciones en el extranjero, como da un sentido de confianza. Te ven como una empresa confiable, que perdura, que estás a través del tiempo, con valores, que eso es una cosa importantísima que, bueno, nuestros papás nos inculcaron. También Manuel, mi hermano, ha sido parte de la empresa. Y estos valores de los que habla mi mamá, ¿no? Del compromiso con tu país, del compromiso con tu gente, del ser honesto, del ser recto. Bueno, todos esos ejemplos, yo ahorita los valoro muchísimo por parte de mi mamá. A mí me gusta mucho también la cuestión de la parte de responsabilidad social. Entonces, son ese tipo de valores que también te van dando un lugar y que a la vez es el más grande legado que creo que podemos tener, ¿no? Con mis hijos también. Sí, muchas veces somos también un claro ejemplo de lo que vivimos en casa. Entonces, muchas veces si vimos a nuestros papás trabajar, si los vimos prepararse, los vimos estudiar, tú sabes que eso es lo que se tiene que hacer y tú lo sigues, ¿no? Te sigues preparando. Si tú ves que tus papás en casa, pues no les gustaba tanto la responsabilidad, pues es algo que nosotros vamos a, somos como el reflejo de lo que hay en casa. Y me da mucho gusto que tú te hayas involucrado y veo que precisamente por esto que nos compartes, por esta, es de verdad que es una historia que me gustaría continuar otra hora, pero no podemos. Y yo dije, y es algo que aparte también disfruto el que nos dejen así con muchas ganas de conocer más de ustedes, de conocer más de otras historias también, que viene un evento que está por realizarse en nuestra ciudad la próxima semana, el cuarto congreso de mujeres exitosas, que me gustaría que las invitaran. Sí, claro. Este, bueno, yo fui invitada, yo fui invitada a ser parte del evento, me toca un, la pasarela, una pasarela que es las mismas señoras, es una sorpresa. Y, este, bueno, todas las conferencistas de alguna que otra, las conozco, las he escuchado, se me hacen de mucha calidad, muy honestas, gente de mucho bien. Es una conferencia completamente gratuita en el TEC de Monterrey, en Campus Guadalajara, en el Salón de Congresos, y empieza desde las ocho y media de la mañana. Terminamos como a las seis o siete de la noche, creo que es la última, a las seis de la tarde. Y todas, todas, pues son muy buenas. A las señoras que tengan que salir un momento, se les puede permitir, claro, la salida y entrada, pero todas están invitadísimas, es gratis, es algo que se hace con el fin de que vayan muchísimas mujeres. Y son historias que a través de ellas hemos escuchado que nos cobijemos de las buenas influencias de estas grandes historias. Y aquí vamos a conocer a ocho mujeres, son ocho exponentes invitadas que van a, entre ellas, nuestra invitada al día de hoy, que vamos a conocer cómo, cómo es que han logrado este éxito. Vamos a tener temas distintos, entre ellas, se acuerdan ustedes de la señora Maruja Cordero, que la tenemos mucho cariño. Ella estuvo durante muchos años con su programa de Consazón, por 21 años, todavía hace unos días vino al programa de la Canasta Tu Mesa, que ella también va a ser conferencista en este cuarto congreso de Mujeres Exitosas. Otra mujer es Lupita Cepeda, también ella te va a hablar del amor a un reboso, nace a una empresa. Y todas son mujeres empresarias que te van a compartir sus secretos y es importante que tú te des un tiempo y te regales ese día para conocer estas historias. Jueves 4 de junio de la próxima semana, repetimos, es en el centro de congresos del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Hay que registrarse previamente y tenemos aquí algunos números de teléfono, por si pudieras anotarlo. También tenemos un correo electrónico que es Cuarto Congreso Mujeres Exitosas, todo es con letra, arroba gmail.com. También tenemos otro correo, Cuarto Congreso Mujeres Exitosas, arroba hotmail.com. Y también hay unas, si no tuvieras correo, hay unas dos líneas telefónicas donde también te puedes informar, puedes registrarte para que asistas. Y de verdad no te lo pierdas porque no siempre se da la oportunidad de reunir a ocho grandes mujeres empresarias que te van a platicar sus secretos. Y más si tú quieres emprender, quieres aprender de estas historias. Que esto fue una probadita y que realmente yo me quedé con muchas ganas de seguir platicando con ambas. Pero bueno, asistamos al Congreso, este Cuarto Congreso de Mujeres Exitosas. Los teléfonos 3125-0034 o al número 3693-7229. Nos quedamos con los datos aquí en cabina por si no los alcanzas a registrar. Pero la invitación está abierta, asiste, este evento es gratuito, así como lo decía. Totalmente. No te cuesta nada más que dedicarte ese tiempo. Puedes pedir un día de vacaciones, puedes pedir un permiso en el trabajo para que asistas y te regales este jueves 4 de junio de 8 de la mañana que empieza el registro. Aproximadamente 6, 6 y media de la tarde que terminaría. Sí. Entonces, para que conozcas estas 8 grandes historias en este Cuarto Congreso de Mujeres Exitosas, que entre ellas va a estar de invitada Geraldina Vega Gamboa. Muchísimas gracias y qué gusto que hayan venido el día de hoy. Gracias. Gracias y tenemos pasarela también, ¿eh? Ah, muy bien. Entonces, sí, va a haber una a las 4 aproximadamente, 4 de la tarde. Sí. No se la pierdan. Muchísimas gracias a las dos por haber venido. Gracias, Claudia. Y esperemos, bueno, asistir a este Cuarto Congreso de Mujeres Exitosas para conocer, además, el resto de las historias de estas conferencias. Y, bueno, pues, les reitero la invitación para que vengan nuevamente más adelante. Muchas gracias, Claudia. Aquí todavía te esperamos. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos. Bueno, claro. Gracias a ustedes. Por favor, de su atención. Mari Cruz les saluda, dice, felicidades a las invitadas por ser ejemplo para muchas mujeres. Gracias. Entonces, ahí están pilas para que sigan trabajando. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo soy Claudia Arias y regreso mañana en Punto de la 1 de la tarde aquí a tu programa Emprende Mujer. Gracias.